Hola, quiero darte la bienvenida a la asignatura de marketing turístico del grado de turismo semipresencial. Soy Eva Reinares y voy a ser tu profesora durante este cuatrimestre. Esta asignatura tiene como objetivo principal iniciarte en el conocimiento del marketing en las organizaciones turísticas. A lo largo de los siete temas en los que se estructura la materia, con una visión eminentemente práctica, desarrollaremos los conceptos y funciones básicas del marketing, mostrando su importancia tanto en las decisiones estratégicas como operativas. También estudiaremos la incidencia del marketing en el mercado y en las relaciones con los factores del entorno. Un tema central de la asignatura será el conocimiento del comportamiento del consumidor, con este objetivo abordaremos la investigación comercial, entendida como un proceso integrado de obtención y análisis de la información del mercado, que se complementa con la segmentación de mercados como una de las principales herramientas del marketing para identificar grupos de clientes relevantes para la organización turística. Por último, estudiaremos los instrumentos del marketing operativo y trabajaremos sobre la gestión de productos turísticos junto con las decisiones de fijación de precios. En esta breve presentación quiero explicarte, antes del comienzo del curso, la información necesaria para que puedas desarrollar adecuadamente esta asignatura. Vamos a dedicar los primeros días del curso a la lectura de los documentos que encontrarás en la página de información general, donde podrás ver con detalle el desarrollo de la asignatura en lo que respecta a metodología, recursos, fechas y cómo se evaluará tu aprendizaje. Para finalizar esta toma de contacto tendremos una videoclase de presentación en la que podremos conocernos y solucionemos las dudas que te hayan surgido sobre el desarrollo del curso. La asignatura está diseñada de una manera práctica y cómoda. Cuando comencemos a trabajar vamos a centrar nuestra atención en la página de contenidos, que será la base de la acción docente. En esta página te irán apareciendo los temas a medida que avancemos en el curso y que trabajaremos secuencialmente durante dos semanas cada tema. El desarrollo de cada tema se realizará mediante una lectura obligatoria del capítulo en cualquiera de los libros de la bibliografía básica, seguida de la lectura de un conjunto de materiales, la participación en tutorías y, por último, la realización de una actividad de evaluación continua. Los materiales propuestos en cada tema son, por una parte, unos esquemas que debes completar con la lectura del capítulo en uno de los libros de la bibliografía básica. También dispondrás de un glosario de términos relacionados con el tema, un documento con los conceptos fundamentales, lecturas, vídeos y programas de radio y con el objetivo de que veas un ejemplo sencillo de la aplicación básica de la materia tendrás una aplicación práctica de los conceptos. Por último hay un resumen de los principales aspectos que se han abordado que utilizaremos a modo de refuerzo y se propondrá además con este mismo objetivo un ejercicio de autoevaluación sobre los conocimientos adquiridos de manera que puedas asegurarte que comprendes los temas clave. En algunos temas también haremos una videoclase a la que te recomiendo que participes para que puedas plantear en directo las cuestiones que te surjan. Si no puedes asistir, estas videoclases quedarán grabadas para que puedas visionarlas en otro momento. También dispones de un furo de tutorías específico de cada tema para solucionar tus dudas. Puedes plantear tus consultas en cualquier momento y yo te contestaré como fecha límite cada martes y jueves de 13 a 14 horas. Cuando hayas leído los materiales y participado en la videoclase y tutorías deberás realizar la actividad que te proponga para que trabajes sobre los conceptos básicos del tema, compruebes que los tasas están asentando y sirva para la evaluación continua. Estas actividades básicamente consistirán en pruebas de asimilación y aplicación de conceptos y trabajos en grupo en los que formaré grupos y un foro para que trabajes con el resto de miembros de tu grupo. Una vez corregidas cada actividad recibirás un feedback por mi parte que te servirá para finalizar el estudio del tema. Por lo tanto, la propuesta práctica desarrolla una metodología de aprendizaje activo y dirigido que te permitirá aplicar los conocimientos que vas adquiriendo. Respecto a la evaluación de la asignatura, puedes obtener el 40% de tu calificación a través de estas actividades de evaluación continua. Para ello, es preciso que las realices durante el periodo lectivo según el ritmo fijado en el calendario, ya que forman parte de la activación de tu conocimiento y aprendizaje. Estas actividades no son obligatorias, sin embargo, si no las realizas durante el curso, no serán revaluables, ya que su nota es acumulativa. El 60% restante de la calificación se obtiene en el examen presencial final tipo test, que se realizará en el periodo oficial de evaluación en diciembre y o junio. Para aprobar la asignatura debes obtener en esta prueba una nota mínima de 5 sobre 10. En el aula virtual dispones también de un calendario en el que te iré avisando de cualquier aspecto que vaya surgiendo. Puedes contactar conmigo a través del correo cuando se trate de cuestiones personales y el foro general de tutorías para cuestiones que puedan ser de interés común. Espero que la asignatura te resulte interesante. Gracias por tu atención. Nos vemos en la videoclase de inicio del curso.